El alcalde Justino Arriaga Rojas aseguró que el llamado en el Senado para investigar su administración por supuestos moches constituye un intento de albazo que se gestó al interior del grupo parlamentario del PAN. Justino Arriaga sostiene que es fuego amigo. Incluso advirtió que espera más señalamientos debido al proceso interno que se vive en el Blanquiazul para seleccionar candidatos. Dijo que el intento fallido de madruguete fue detectado a tiempo por el coordinador de los senadores blanquiazules, Jorge Luis Preciado, y que tuvo como autores a un grupo de senadores que querían iniciar un ataque político a su administración. Senadores panistas, ¿quiénes serán? Esto dice Justino Arriaga. Hay un trabajo ya de parte de la coordinación del Partido Acción Nacional en el Senado de la República para que este asunto sea analizado con mayor detenimiento y evitar este tipo de albazos, porque eso es lo que se estaba buscando. No estarán permitiendo que se utilice el Senado de la República para atacar, difamar el trabajo de una administración municipal panista y que, al contrario, que hay un respaldo de parte de los senadores panistas. Digo a Justino Arriaga que está dispuesto a que lo investiguen, que no tiene nada que ocultar. También indicó que realizará una investigación, por lo cual platicó ya con el coordinador de los senadores del PAN, con Jorge Luis Preciado. Y esto es nuevamente la voz de Justino Arriaga sobre el tema. Con la cual tengo todo el respaldo y platiqué con el secretario general del Partido Acción Nacional a nivel nacional, Fernando Álvarez Monge. Y bueno, por supuesto, al contrario, me decía que tenía todo el respaldo y que iba a estar muy atento en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que no se trate de dañar la imagen de ninguna administración panista, no solamente de Salamanca.